Bienvenidos a NTD Noticias del Día, soy Mayra Jaime y vayamos con la información más importante de hoy martes 22 de agosto. Hoy se entregaron ante la justicia los primeros implicados en el caso del expresidente Trump en Georgia, tras las acusaciones de intentar anular las elecciones de 2020. Y a un día del debate de las primarias republicanas le tenemos los temas que podrían discutir y la posible razón por la que Trump no asistirá. Un panel de la Cámara cita a funcionarios federales a declarar en la investigación sobre las denuncias de que protegieron a Hunter Biden. Hoy se decidirá en una audiencia sobre las bollas flotantes, mientras el gobernador de Texas está recurriendo a otros estados para que ayuden con la frontera sur. Buenas tardes, empezamos con la noticia principal. Los coacusados en la imputación de Georgia han empezado a entregarse a la justicia y nuestra reportera de NTD, Melina Weisskapp, se encuentra en las afueras de la cárcel en Fulton. Melina, cuéntanos por favor sobre los primeros coacusados que se entregan. Buenas tardes. Dos de los 19 coacusados, que incluye al expresidente Trump, se han entregado ante la justicia presentándose en la cárcel del condado de Fulton, que está detrás mío. El primero en entregarse esta mañana fue Scott Hall, un agente de fianzas que es acusado de siete cargos, seis de los cuales son cargos de conspiración. Les vamos a mostrar qué cargos se enfrenta. La mayoría son cargos relacionados con conspiración y es acusado de conspirar para acceder de manera ilegal a la información de votantes. El otro acusado que se entregó fue John Eastman, un ex abogado de Trump. Él se presentó esta mañana. Entró y salió de manera muy rápida. Eastman impulsó una teoría legal que decía que el ex vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad de rechazar ciertos votos electorales el 6 de enero. Luego de salir de la cárcel, John Eastman habló con la prensa y dijo que él cree que esta imputación nunca debió suceder y también dijo que no ha hablado con el expresidente Donald Trump desde que ocurrió esta imputación, pero que no se arrepiente de haber desafiado los resultados electorales en Georgia a nombre de Trump. Esto fue lo que dijo Eastman al salir de la cárcel. Cada acusado en esta imputación, al igual que cualquier ciudadano estadounidense, tiene derecho a confiar en el asesoramiento de un abogado y el beneficio de precedentes legales pasados para impugnar lo que el ex vicepresidente Pence describió como graves acusaciones de irregularidades en las votaciones y numerosos casos de funcionarios que dejaron de lado la ley electoral estatal en las elecciones de 2020. El intento de criminalizar nuestros derechos a tal reparación con esta imputación tendrá y está teniendo consecuencias graves para nuestro sistema judicial. Mi equipo legal y yo impugnará enérgicamente todos los cargos de esta imputación en los que se me nombra y también todos los cargos en que se nombra a otros para los cuales mi conocimiento de los hechos relevantes, las leyes y las disposiciones constitucionales pueden resultar útiles. Confío en que cuando la ley se aplique fielmente en este procedimiento, todos mis coacusados y yo seremos reivindicados por completo. Muchas gracias a todos, damas y caballeros. Traté de preguntarle a su abogado por qué Eastman no quiso responder a preguntas de la prensa, pero intenté preguntarle a su abogado cuáles serían los cargos más difíciles de disputar y también si podían darnos más detalles de su defensa legal. Su abogado no respondió a mi pregunta directamente, pero sí dijo que su cliente John Eastman tiene todo derecho a disputar los resultados electorales en el estado de Georgia, así que podemos asumir que eso será parte de su estrategia de defensa. Eastman quedó libre luego de pagar una fianza de 100 mil dólares, Trump tiene una fianza de 200 mil dólares y Trump dijo que se presentará ante la justicia el jueves. ¿Cómo se da el proceso una vez que se presentan ante la justicia? ¿Cuánto tiempo deben de quedarse en la cárcel y qué deben de hacer para cuando llegan? En base a los dos coacusados que se presentaron esta mañana, parece ser un proceso bastante rápido porque ambos, Scott Hall y John Eastman, se fueron tras unas horas de ser procesados en la cárcel. Lo que sabemos de la oficina del Alguacil del Condado de Fulton es que siguen tomando huellas dactilares y fotos policiales, así como examen médico. Así que podríamos ver un proceso rápido y la razón de que es más rápido de lo usual o más rápido que un caso ordinario es porque se hicieron acuerdos previos para la liberación bajo fianza con la oficina de la fiscal de distrito. Muchos de esos acuerdos se firmaron ayer, así que veremos un proceso rápido para muchos de estos coacusados que irán presentándose ante la justicia en el transcurso de los días, incluyendo al expresidente Trump. De vuelta al estudio. Muchas gracias por tu reporte, Melina. Y por otro lado, la policía detuvo a una mujer en Chicago por presuntamente amenazar de muerte al expresidente Trump y a su hijo, Barron, de 17 años. Tracy Mary Fiorenza fue acusada de enviar dos correos electrónicos a una escuela del condado de Palm Beach, Florida, amenazando con disparar a Trump y a su hijo. Se le imputó un cargo de emitir amenazas de muerte o de herir a otra persona en el ámbito interestatal. Este cargo supone una pena máxima de cinco años de prisión o una multa máxima de 250 mil dólares. La comparecencia de Fiorenza ante la Corte Federal de Chicago estaba prevista para el lunes, pero es probable que sea trasladada a Florida, donde se presentaron los cargos. No está claro si Barron Trump asiste realmente a la escuela, donde se enviaron los correos electrónicos. Y pasando a nuestra siguiente nota, los candidatos presidenciales republicanos ya se preparan para el primer debate de las primarias. Todos tienen estrategias diferentes. Estos son los temas que los candidatos podrían estar planteando. Ocho candidatos alcanzaron los umbrales de encuestas y donantes necesarios para calificar para el primer debate primario republicano. Son estos, el expresidente Trump, el exvicepresidente Mike Pence, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el senador de Carolina del Sur Tim Scott, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el gobernador de Dakota del Norte Doug Bagan, el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie. Según la periodista Elizabeth Nolan Brown, un tema que podría surgir con frecuencia es el aborto. Mike Pence, que es un verdadero creyente en el lado probida, realmente ya golpeó duro a alguien como Trump, que es mucho más blando sobre el tema. Y creo que él, Pence ve esto como su oportunidad para brillar. Otro tema es la edad de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Nikki Haley, en particular, ya estuvo hablando de ella y de cómo, si votas a Biden, en realidad estás votando a una presidenta Harris. Y no es una preocupación totalmente infundada. Quiero decir, Biden tiene una edad avanzada. Otros temas podrían ser el expresidente Trump, el apoyo a Ucrania, el apoyo a Israel, temas de guerra cultural y la inmigración ilegal. Según un estratega republicano, Estados Unidos se someterá en los próximos 18 meses a una prueba de estrés que no ocurre desde la guerra civil. Espero que podamos sobrevivir al estrés, pero va a estar sometido a una enorme presión en los próximos 18 meses. El expresidente Trump, que está librando batallas legales, dice que no asistirá al debate. Una de las razones podría ser que el evento obtendrá más espectadores si asiste, porque algunos lo verán solo para ver a Trump. Un historiador de las presidencias señala que las próximas elecciones no tienen precedentes. Un candidato se presenta al mismo tiempo que se enfrenta a múltiples cargos por delitos graves. De vez en cuando, los historiadores deberían admitir que hay aguas inexploradas, que, de hecho, se está haciendo nueva historia. El primer debate republicano tendrá lugar el miércoles en Milwaukee, Wisconsin. Por otro lado, el presidente Biden visitó ayer la zona del desastre causada por los incendios forestales en Maui, mientras que cientos de personas siguen desaparecidas. Y esto ocurre cuando la respuesta inicial de Biden a los incendios sigue bajo escrutinio. Nuestra corresponsal de NTD en la Casa Blanca, Iris Tao, nos tiene más información. A casi dos semanas luego de que los incendios forestales arrastraran la isla hawaiana de Maui, el presidente Biden suspendió el lunes sus vacaciones de verano para visitar la isla, recorrió la zona afectada y prometió una fuerte ayuda federal. Las autoridades locales ahora dicen que los incendios han matado al menos a 114 personas y que otras, 850, siguen desaparecidas. Y mientras Biden se encontraba allí observando las áreas quemadas de primera mano, hablando con los sobrevivientes y recibiendo los informes de las autoridades locales, los republicanos y algunos demócratas criticaron a Biden por su respuesta inicial a los incendios forestales. Aquí, algunas de ellas. El principal rival de Biden en 2024, Donald Trump, también señaló la falta de comentarios de Biden. Es una cosa desafortunada que Joe Biden se niegue a ayudar o comentar sobre la tragedia en Maui. Pero la Casa Blanca defiende al presidente señalando que ha hablado con funcionarios locales y está liderando los esfuerzos del gobierno para responder al desastre. Agregó que su visita le tomó un tiempo porque no quería interferir con los esfuerzos de respuesta a la emergencia. Más tarde, esta noche, Biden regresará a Hawái, a Lake Tahoe, Nevada, donde permanecerá hasta el sábado por el resto de sus vacaciones de verano. Reporto para ustedes, Iris Tao, NTD Noticias. Y ahora, vamos a un breve corte. Regresando, le tendremos información sobre el apoyo de un gran grupo de gobernadores al gobernador de Texas para proteger la frontera sur. Además, recuerde buscarnos por Telegram. Nos encuentra como NTD en español. Lo espero después del corte. Saludos desde en primera plana de NTD. El lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado, a las diez y media de la noche, hora del Este. Te esperamos. Hasta pronto. De regreso con ustedes Mayra Jaime y continuamos con la información de esta tarde. Los republicanos de la Cámara de Representantes siguen adelante con su investigación sobre el caso de Hunter Biden. Un panel de la Cámara citó a declarar a funcionarios del Departamento de Justicia y del IRS. Le tenemos los detalles. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara citó a cuatro funcionarios del FBI y del IRS. Investigan las denuncias que aseguran que las agencias protegieron a Hunter Biden de un juicio. Los cuatro funcionarios son el director de operaciones de campo del IRS, Michael Baddorf, el agente especial a cargo del IRS, Daryl Walden, el agente especial a cargo del FBI, Thomas Soboschinsky y la agente especial adjunta del FBI a cargo, Raisha Hawley. Según el testimonio de dos investigadores del IRS, los cuatro funcionarios estuvieron presentes en una reunión el 7 de octubre de 2022. Al parecer, durante la reunión, se impidió al fiscal federal David Weiss presentar cargos contra Hunter Biden. El Comité de Medios y Arbitrios dijo que el FBI y el IRS se negaron a cumplir una solicitud de entrevistas voluntarias con los funcionarios en múltiples ocasiones, y es por eso que el comité está emitiendo la citación. El presidente del comité, Jason Smith, dijo que la citación es crucial para entender cómo el hijo del presidente recibió un trato especial de los fiscales federales y quién fue el que tomó la decisión final en el caso. Smith añadió que la administración Biden obstaculiza sistemáticamente al Congreso en la investigación sobre Hunter Biden. Y en Texas, un grupo de gobernadores hizo un recorrido ayer lunes para presenciar la crisis que se vive en la frontera sur. El gobernador Greg Abbott los invitó y organizó una conferencia de prensa sobre la seguridad fronteriza. NTD estuvo cubriendo desde Eagle Pass, Texas, y aquí le tenemos la información. Cada estado es un estado fronterizo. Gobernadores de todo el país están enviando personal militar y policial a Texas para ayudar a asegurar la frontera. Cuatro de los gobernadores se unieron al gobernador de Texas, Greg Abbott, y ofrecieron una rueda de prensa sobre la crisis fronteriza este lunes. 853 personas murieron el año pasado. Las Naciones Unidas y su agencia han declarado que la frontera entre Estados Unidos y México es la frontera terrestre más mortal en todo el mundo. En mayo, el gobernador Abbott envió una carta a otros estados pidiendo ayuda en la frontera. Las tropas reubicadas ayudarán en la Operación Estrella Solitaria, la cual combate la inmigración ilegal. Según el gobernador, 25 estados, o casi la mitad del país, respaldan dichos esfuerzos de seguridad fronteriza. Esto es realmente una guerra. Es una guerra por nuestro país. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noam, dijo que fue la primera en enviar a la Guardia Nacional a Texas. Los cárteles buscan sangre y están facilitando el tráfico de nuestros niños cada día. Los gobernadores de Nebraska, Iowa y Oklahoma, también dicen que el aumento de los cárteles de la droga por la apertura de la frontera está perjudicando a sus electores. Estamos luchando contra cárteles que intentan matar a nuestros hijos. Matar a nuestros hijos. Desde el 2020, hemos visto un aumento del 500% en la cantidad de fentanilo incautado. Hemos visto un aumento del 100% en la metanfetamina. Y hemos visto que las muertes relacionadas con las drogas aumentaron un 35%. Hemos visto un aumento en el fentanilo. Creo que las muertes han subido un 500% en Oklahoma en los últimos dos años. La conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Eagle Pass, un lugar en donde Texas está instalando las polémicas barreras de boyas y alambre de púas a lo largo del río grande. El gobernador Stitt dice que esa es la única solución. Hay un muro fronterizo justo detrás de nosotros, pero no podemos defender el muro fronterizo. Tenemos que ir hacia el río y construir una barrera porque la política actual dice que si cruzas el río y llegas a ese lado del muro fronterizo, ahora la política federal te deja entrar a los Estados Unidos y te entrega a inmigración. Mientras tanto, el Departamento de Justicia demandó a Texas por las boyas y los demócratas dicen que las barreras son inhumanas. Los residentes también están divididos sobre la cuestión. Ayudo a organizar una vigilia por las personas que han muerto en el río o a causa del río. También quiero seguridad fronteriza, pero sin crueldad. La orilla del río se ha vuelto más peligrosa por el alambre de púas. Respetamos a los inmigrantes, pero tenemos que poner primero a nuestra gente y a nuestro país. La seguridad de nuestra nación y nuestro país está primero. El gobernador Abbott dice que Texas está plenamente autorizado, no solo por la Constitución, sino también por el Tratado con México, para asegurar la frontera usando barreras de boyas. Además, hoy martes se decidirá, durante una audiencia, si Texas puede mantener sus polémicas bollas flotantes. Antes de la sesión, el Estado las trasladó al lado estadounidense del río Grande. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el cambio de ubicación se hizo por precaución. La semana pasada, un informe judicial indicó que la barrera flotante se encontraba principalmente en el lado mexicano del río. Abbott dijo que no sabía si esas acusaciones eran ciertas. Texas comenzó a instalar las boyas de color naranja brillante en julio. El Departamento de Justicia presentó una demanda argumentando el impacto potencial que esto podría acarrear en las relaciones con México, así como los riesgos humanitarios. Abbott insistió en que las barreras son legales. Sus partidarios aseguran que constituyen un elemento disuasorio para los cruces fronterizos ilegales. Y ahora vamos a un breve corte, pero aprovecho para invitarle a que se suscriba a NTD Noticias y también active la campanita para que reciba nuestras notificaciones. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase también a es.thepoctimes.com. Ahí puede encontrar el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos después del corte. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Ésta. Gracias por continuar con nuestro noticiero. Con ustedes, Mayra Jaime. Y continuamos con más información. ¿Se podrá ordenar a YouTube que no censure al candidato demócrata Robert F. Kennedy Jr.? Jason Blair de NTD nos tiene más información sobre una audiencia llevada a cabo ayer en San Francisco. Sabemos que Robert F. Kennedy Jr. está desafiando al presidente Biden para las elecciones de 2024, pero también está demandando a Google y YouTube durante su campaña. Estoy en las afueras de un tribunal en San Francisco donde los fiscales quieren una orden de restricción contra el gigante tecnológico. Robert F. Kennedy Jr. no asistió a la audiencia del lunes, fijada ante la juez Trina Thompson. El 2 de agosto, Kennedy solicitó inicialmente una orden de alejamiento temporal contra Google y YouTube. El lunes, la jueza llevó a cabo el inicio del caso y continuará con una serie de audiencias. Kennedy, un candidato demócrata que se presenta a las elecciones de 2024, acusa a Google de trabajar con el gobierno federal en políticas de desinformación, censurando a los oponentes políticos y sus videos. El abogado de Kennedy dijo esto a The Epoch Times. Según la demanda, YouTube retiró un video del discurso de Kennedy en marzo de 2023 en el Instituto de Política de New Hampshire, publicado por la Televisión Pública de Manchester. En un verdadero mercado libre, nos veríamos obligados a valorar adecuadamente nuestros recursos naturales. La demanda alega que solo una parte de ese discurso trató sobre las vacunas y que gran parte trató sobre política y la carrera de Kennedy. Un portavoz de Google declaró a NTD que YouTube aplica sus lineamientos de la comunidad de forma independiente, transparente y coherente, sin importar el punto de vista político. Estas afirmaciones carecen de fundamento y esperamos refutarlas. Según la política de YouTube, no se permite contenido que difundan desinformación médica que contradiga las pautas de las autoridades de la salud o de la Organización Mundial de la Salud. Robert F. Kennedy Jr. es conocido por hablar sobre los orígenes de la COVID y plantea riesgos en la salud relacionados con las vacunas contra la COVID-19. Reportando desde San Francisco, California, Jason Blair, NTD Noticias. Dos hermanos están descubriendo la cultura tradicional china a través de la danza. Ambos crecieron en Occidente, pero tienen un profundo conocimiento de esta antigua forma de arte. Los dos son bailarines profesionales y participarán en el décimo concurso internacional de danza clásica china de NTD, que se celebrará muy pronto, en septiembre. Escuchemos cómo han captado la esencia de la cultura tradicional china. Con tan solo 18 años, Lucas Browry ganó la medalla de oro en el concurso internacional de danza clásica china hace dos años. Siento que la danza clásica china es un poco diferente porque tiene mucho detrás de sí. Fueron 5.000 años de cultura, ¿verdad? Y entonces, entre la danza están escondidas todas esas virtudes, todos esos conceptos, toda esa moralidad que se muestra realmente a través de la danza. Lucas Browry y su hermano Jesse Browry se sintieron atraídos por la danza clásica china y se incorporaron a Shen Yun Performing Arts, una compañía líder en esta antigua forma de arte. He visto a Shen Yun desde que era niño, pero en el espectáculo de 2018 fue la primera vez que pude entender realmente las danzas, especialmente las que cuentan historias. Estuve a punto de llorar un par de veces esa noche y recuerdo que me fui a casa esa noche y quería ser bailarín de Shen Yun. Mientras otros chicos disfrutaban su juventud, estos dos hermanos se dedicaron a perfeccionar sus habilidades en la danza. Se enfrentaron a sus propios retos en el camino. Naturalmente, mis extremidades son un poco más largas y soy un poco más débil que los demás y también tal vez estoy un poco más tenso en lugares que se supone que deben estar relajados. Así es más difícil para mí realizar las técnicas de salto y puntos de apoyo. Así que para mí, y también mi gran problema, es que tengo que poner el 200% extra para aumentar mi fuerza y poder lograr esos saltos y volteretas. Aunque el camino de la danza no es muy fácil, pero creo que pasar por él te convertirá en una persona mucho más fuerte de corazón. Hay muchos principios de la antigua cultura china en la danza. Así que, al principio me costó mucho, porque crecí en Occidente. Pero supongo que es una cuestión de lo bien que se entiende la cultura, de cuánto quieres entender la cultura en cierto modo. A veces uno siente que pasa largos periodos de tiempo sin hacer mucho progreso. No se ve ninguna esperanza, por decirlo de una manera extrema. Creo que muchas veces tengo que sentarme con un amigo o mi hermano o algo así y hablar de por qué estamos aquí, para qué hacemos esto. No estamos aquí solo para danzar. No estamos aquí solo para practicar esta forma de arte, sino que también intentamos tener un propósito mayor. Intentamos difundir esta cultura a la gente del mundo y contar la verdad de lo que pasa en China, la persecución y cosas así. En el día a día del entrenamiento, los dos hermanos superan sus preocupaciones internas y van más allá de sus límites físicos. A cambio, viven vidas plenas y gratificantes. En primer lugar, a través del entrenamiento de danza, lo que aprendí diligencia, perseverancia y hacer positivo. Esas pocas lecciones definitivamente se forjaron en mí con bastante fuerza y estoy bastante agradecido por eso. La antigua cultura china es definitivamente una cultura inspirada en lo divino. Y cuando crees que hay un ser superior que te otorga estos dones, en cierto modo, te hace más humilde, te hace mucho más humilde, en realidad, porque uno sabe que todo lo que tengo, todo lo que básicamente represento, me fue otorgado. Es algo así como en el renacimiento, como todas las pinturas y esculturas, todas glorifican lo divino. Los dos hermanos ganaron la medalla de oro y plata en la competencia internacional de danza clásica china, NTD 2021. Este año, la competencia se llevará a cabo a principios de septiembre en Pulse College, en el estado de Nueva York. Lucas y Jesse animan a los bailarines de todo el mundo a participar. A través de la competencia, uno mejora mucho, porque estás practicando técnicas, practicas movimientos, y entonces nos fortalecemos juntos. Por ejemplo, una pieza técnica de dos minutos y uno la está haciendo una y otra vez, por lo que tu fuerza, tu danza, tu resistencia, todo mejorará mucho. Y luego, a través de la danza de historias, tu actuación, tu Piao Shen Li, supongo, mejorará mucho. Tenemos que retratar estas historias realmente increíbles, llenas de lecciones y valores morales. Al participar en este concurso, siento que uno mejora mucho como persona. Me siento muy honrado de poder competir con todas estas personas, estas grandes personas. Mejoraremos juntos, pasaremos por mucho juntos, y saldremos fortalecidos. Así que... ¡Chao! Y un estudiante de doctorado en física en la Universidad Internacional de Florida denunció la presencia de un grupo revolucionario marxista que está convocando a los estudiantes a aprender sobre la ideología marxista. Escuchemos cuáles son sus preocupaciones. Panfletos que invitan a los estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida a aprender sobre la teoría del marxismo y su práctica alarmaron al estudiante cubano Lexter Sabio Rodríguez. Los panfletos del grupo Estudiantes Marxistas Revolucionarios, una organización revolucionaria con grupos activos en varias universidades de todo Estados Unidos, hacen un llamado a una revolución para enfrentar los problemas sociales y económicos que atraviesa el país. Al darse cuenta de esto, Sabio comenzó a advertir en sus redes sociales sobre los peligros que él ve en esta situación. Que todas las cosas que ellos van mencionando que van mal en este país, digamos, van de esa manera precisamente porque los políticos de este país están tomando medidas, que son medidas hacia la izquierda y hacia el marxismo. Es decir, ellos están proponiendo como solución el marxismo, que parte de la ideología marxista es lo que está creando esta situación en este país actualmente. Pero lo que es peligroso es que estos muchachos están diciendo que los políticos nunca darán una solución a la necesidad de las masas y de que es hora de llamar a la revolución. Sabio, quien huyó de la isla comunista, expresó su preocupación por el hecho de que los jóvenes se sientan atraídos por una ideología que se opone a los principios fundacionales de Estados Unidos. Además, dijo NTD que actualmente muchos jóvenes estadounidenses ignoran la realidad de lo que es vivir bajo un sistema totalitario. En mi país hay una dictadura, en mi país hay más de mil presos políticos y yo siento que es responsabilidad mía a nivel individual de no callarme porque amigos míos en Cuba que crecieron conmigo han estado incluso presos y si ellos en Cuba han tenido el valor de enfrentarse a la dictadura, lo menos que yo puedo hacer es levantar mi voz en pos de la libertad. Señaló que actualmente ve en Estados Unidos similitudes en la manera en que comenzó a propagarse del comunismo en su propio país. Simplemente nosotros conocemos los síntomas y sabemos que bajo la grandeza de la democracia ellos se cuelan, pero cuando ellos tienen el poder entonces no le permiten a más nadie que se expresen, no le permiten a más nadie que tenga otra posición. El estudiante de doctorado en física cuenta que incluso ha notado un gran desconocimiento entre los diferentes grupos de estudiantes socialistas con los que convive en la universidad. Ellos ignoran muchísimas cosas, me han llegado incluso a decir que la posición del exilio cubano es debido a que Fidel Castro le quitó las plantaciones de esclavos cuando triunfó la revolución, algo que es una barbaridad porque en Cuba la esclavitud se abolió en 1886. Cuando tú ves este tipo de criterios te das cuenta de que ellos tienen un conocimiento enorme. Al respecto, la Universidad Internacional de la Florida dijo a medios locales que entiende la sensibilidad de estas preocupaciones, aunque como institución tiene el deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Y esto es todo por hoy, gracias por llegar hasta el final del programa. Estuvo con ustedes Mayra Jaime y con mucho gusto los esperamos con más información en nuestro noticiero nocturno, ahora también por YouTube. Que tengan una excelente tarde.